Tal vez uno de los modelos más esperados por todas sus promesas de telefonía inteligentes sea la BlackBerry 9000V que por su diseño estilizado llega cumpliendo nuevas expectativas. Su pantalla de 480 x 320 píxeles, la mitad de una VGA con 65.000 colores, ofrece brillantez, navegación mejorada y todo lo que le faltaba a la BlackBerry para ser más divertida. Operado con Tencel, este teléfono inteligente funciona con la red 3G de tal operador con tecnología UMTS-HSDPA. Esto hace que los videos se vean con buena calidad, sin pixalearse o sin parecer borrosos, como sucede en general con otros teléfonos móviles. Llama la atención que la interfaz del menú principal, mejorada con íconos que se ven más modernos, combinando con el nuevo diseño del equipo más elegante, con bordes curbiados y una línea plateada que complementa la cartaza negra. En la parte de atrás cuenta con una textura distinta, parecida a la piel, reemplazando el plástico tradicional. Se ofrecerán varias tapas para la parte de atrás, en distintos colores, incluyendo gris, azul y rojo para que el teléfono se vuelva un poco más personalizado. El teclado está mejorado, aunque asemeja al de la BlackBerry 8830. Cuenta con botones más grandes y mayor espacio entre los mismos, haciéndolo más cómodo de utilizar. Una de las funciones que agrega es la capacidad Wi-Fi, siendo la primera BlackBerry en integrar las funciones de conectividad inalámbrica, combinando eficiencia con el tiempo de uso de la batería. Incluye además Bluetooth 2.0 con soporte a A2DP y un GPS integrado. La RIM BlackBerry Bolt cuenta con 128 MB de memoria flash y 1 GB en la tarjeta de memoria. Se aprecia un incremento en la velocidad y en su manejo. La Bolt intero es un navegador web renovado, con la opción de ver páginas en modo de escritorio o en formato HTML, lo que simplifica navegar con la TrackBolt como si fuera un mouse. A diferencia de los tradicionales smartphones, la combinación de pantalla con navegador permite dictar y visualizar más fácilmente archivos adjuntos al correo como Word, Excel, PowerPoint, utilizar servicios de mensajería instantánea tanto de BlackBerry como otras alternativas, sea Yahoo, Google, Windows Live, Messenger. En cuanto a multimedia, cuenta con una cámara de 2 megapíxeles con capacidad de grabación, de video y un zoom de 5X. El reproductor multimedia soporta una variedad de formatos. El teléfono viene equipado con una entrada de 3.5 milímetros para audífonos o para bocinas. Su operador promete alta velocidad de descargas e incluso permite videollamadas, así como compras en sus Ideas Music Store. Bolt está disponible con Tercel en un precio que varía de $3,200 a $7,000, dependiendo el plano. ColbyGear, la guía tecnológica de internet.